Hola, muy buenos días. Hoy iniciamos un nuevo libro, el profeta Amós, capítulo uno. Y el versículo comienza diciendo las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel. Esto se refiere que el ministerio del profeta Amós fue enfocada hacia el norte de Israel. Antes de mencionar a la nación de Israel, el profeta pregonará juicio contra las naciones paganas vecinas de Israel. Dentro de estas naciones encontramos a Edom. El versículo once menciona, Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. En su furor le ha robado siempre y ha guardado perpetuamente el rencor. Qué triste saber que su propio hermano persiguió al pueblo de Israel. Queridos hermanos, no importa de qué lado viene la opresión, confía en el Señor, espera en Él. Dios traerá su justicia. El Señor traerá su salvación. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.